¡Aguantame que está el Mappé, le quedó para el Chirú y está! ¡Gol! ¡Francia! ¡Extraordinario! Decimos que era diferente, Mappé y lo demostró en esta acción. El gol fue del Chirú, obviamente, porque definió cruzado y fue maravilloso el remate sobre el parante zurdo del arquero. Pero la asistencia fue extraordinaria del 10, que lo vio todo, que la observó, que la miró y que lo vio picar al vacío. Y allí se la tocó con una maestría bárbara y Chirú con la caridad, con la nube en la espalda y también en los pies porque definió exquisito. Ahora Francia el campeón del mundo, no aparecía. Le costaba mucho en el juego, le costaba mucho generar el futbol sobre el arco de Chelsea. Pero claro, por eso son diferentes, por eso son cracks, por eso son los últimos campeones. ¡Francia! Ahora Francia con Mbappé en la asistencia, con el 9 en la real, está ganando 1-0 y por ahora se mete entre los otros mejores de la Copa del Mundo. ¡Fútbol a la sol y sombra! Llegando a todo el país y el mundo. Y todo mérito también del equipo francés porque Upamecano estaba en tres cuartos de cancha como zaguero para habilitar a Mbappé y para darle mayorías en ataque al conjunto francés. Gran pase en cortada de Mbappé a las espaldas del lateral y del zaguero para que Chirú, gran corredor en corta distancia, lograra ganarle la línea y meter un zurdazo esquinado perfecto. Para ganarle la culciada a Jessny y ponerle el 1-0 Francia que venía atacando poquito, sumó gente arriba y puso el 1-0. No solo juega Mbappé sino que también hace jugar a su equipo, lo puso a gravitar en la zona más caliente del campo a Olivier Chirú para que Girara hiciera lo que más sabe hacer. Por algo es el goleador histórico del seleccionado francés que vino a catar 2022 con la pólvora seca, zurdazo y a la red de Chirú. Dice que en 45 ahora Francia le está ganando a Polonia 1-0. Pepe, 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 bien, aguantame que la tiene, iba buscando con todo, Milik la toca en el área, la busca Lewandowski, pisa Mario, la tiene Mbappé, la termina sacando Griezmann y Barana. Complementa Chirú y ojo esta contra, son tres contrates y la gestora viene, está el gol. Atención con esto, cuando me le ha abierto para este lado, está solo Mbappé, si le cambia está el gol, si le cambia está el gol, a ver qué hace Mbappé ese gol. Ahí está, aparece el griterón, gol de Mbappé y está... Gol, gol de Kylian, de Francia se juntaron los que saben, cuando picó Dembele al vacío por la derecha, les dije, para Bienagón, se la gestionaba, estaba el primero, de Papé estaba el segundo de Francia y la hizo muy bien. Arrancó Chirú, la tocó para Dembele y este que arrancó, puso primera, puso segunda, vio el vacío, vio el hueco, vio sus compañeros y cuando tuvo el mapa del arco, todo, todo el mapa de la jugada, lo vio abierto a Mbappé. Y allá picó Mbappé y el pase fue muy bueno y Kylian enganchó y cuando vio el arco que estaba descuidado sobre el parante derecho, otro lo cambiaba al otro, al otro ángulo. Pero Mbappé tiene una maestría en definición, una calidad maravillosa y una definición exquisita para colocarla con mucha potencia. Mbappé adentro de la mata de Polonia para que Francia festeje una vez más para que Francia disfrute de que se mete entre los ocho mejor de la Copa del Mundo, Kylian Mbappé. Un remate bárbaro en la red para ser el goleador por ahora de la Copa del Mundo, para ser el goleador de Francia. Quiere serlo el mejor de la historia. Ahora Francia, el último campeón del mundo, ganamos a cero. Fútbol, azor y sombra llegando a todo el país y el mundo. Y la jugada la arman los cuatro de arriba, pero mire qué casualidad, Griezmann estaba en su propia área cuando le termina dando el pase Giroud. Cuando Francia tiene que defender, defienden todos y Griezmann le da un pase en largo a Giroud y quedan tres contra tres. Saltea toda la línea, pase a la derecha a Dembélé, arrastra todas las marcas hacia el primer palo Giroud y ahí aparece solito y solo Kylian Mbappé. Y si lo dejá solito y solo, tuvo tiempo para pararla, para acomodarse y para tirar un disparo al primer palo. ¡Espectacular! Y poner el 2 a 0, gana Francia y gana bien. Fútbol total de Francia, aplicadísimo y comprometido con la marca Antoine Griezmann que despeja ese balón, la duerme como sedando la pelota Giroud. La abre a la derecha para Dembélé. Dembélé, esta vez no se equivoca en los metros finales y se la da Mbappé. Y el relator no cantó antes porque el final era anunciado, Mbappé no perdonó en 76, sacó un zapatazo y dice que Francia ahora cerró el pleito a mi gusto y le está ganando 2 a 0 Polonia. Y va para Griezmann, Griezmann, va para Dembappé y la atención con esto. A ver qué hace Dembappé, la dejó para Turam y está abierto a Turam. A ver qué hace, busca el número 26, busca el delantero. Intenta juguetear con la pelota, intenta escapar, a ver qué hace Turam, busca compañía. La tocó para Dembappé y si está el quinto, ¿qué pasa? ¡Ahí está! ¡Gol! ¡No me pongo de pie! ¡No me pongo de pie a Dembappé por ahora, para mí! El mejor jugador de esta Copa del Mundo cuando decía, viene el quinto. Me refiero al quinto gol de Dembappé en esta Copa del Mundo, el tercero de Francia. Coloca el tercero, se aprontó, abrió el cuerpo Turam. Se fue hasta la punta, tocó hacia atrás y cuando la tocó Dembappé, todos sabíamos que esa pelota terminaba dentro de la red y Dembappé, Dembappé con una maestría bárbara en definición, con la calidad maravillosa, aprontó el cuerpo, enganchó, levanta a los franceses. El último campeón del mundo gana 3 a 0, Dembappé. Una definición maravillosa, una Copa exquisita se colocó ahí adentro. Nada podía hacer Chesne y ahora Francia gana 3 a 0. Dembappé, pónganse de pie en una definición que estará seguramente en el premio Puskas. Estará seguramente en el mejor gol o por lo menos uno de los mejores goles de esta Copa del Mundo. Fútbol a ser y sombra llegando a todo el país y el mundo. Imparable, intratable y si quiere seguir diciendo adjetivos, siga porque tiene para todo el día. Gran jugada de Marcos Turán por la banda derecha, lo vio tirado hacia el centro. Al número 10 Dembappé que tomó su lugar, encaró hacia su derecha con tres hombres adelante, metió una definición en el ángulo inverso, Chesne, que atajó todo lo que pudo en este Mundial, nada pudo hacer con ese remate espectacular. Dembappé va a romper todos los récords que le pongan por delante, una bestia al 10, 3 a 0 Francia. Golazo de Kylian Mbappé, cualquier elogio queda pequeño para el mejor jugador hasta el momento de esta Copa del Mundo. Un golazo del 10 para cerrar con broche de oro, para ser el goleador de esta Copa del Mundo y para ser el futbolista más determinante del momento. Se enciende Mbappé, se enciende Francia, que golea y se mete en cuartos. Es real, bien inteligente, bien atento, Ramiro Soria en ese primer partido de la Copa del Mundo. Se va a venir seguramente nuevamente el penal, lo va a patear Lewandowski, tiene una marca. Este mediocampo juega seguro, y si de seguridad electrónica se trata, no de llamarnos Gilvan Grupo, cámaras alarmas cercas eléctricas Gilvan Grupo. Seguro a 9-9, 131-744. Bien, se va a adelantar Lewandowski, es el penal obviamente y se termina. A ver que se roben, va el hombre del Barcelona, dos expectantes, a ver que pasa. Va Lewandowski, lo festeja o que pasa. Allá va, 1, 2, 3 y ahí está. Gol de Polonia, coloca el descuento, festeja. Robert Lewandowski por lo menos tiene el gol en su Copa del Mundo. Obviamente ya no hay nada para revertir este resultado, pero por lo menos decorarlo. Ponerle una frutillita al resultado para que no sea tan lamentable para Polonia. Está ganando Francia 3 a 1. Robert Lewandowski, arquero al palo zurdo. Pelota al palo derecho del meta. Está ganando Francia 3 a 1. Va a ganar el equipo Gale por 3 a 1.